Saludo cordial de paz y bien para todos ustedes, quien les habla Fray Rafael Maldonado desde la Pastoral Universitaria de la Universidad San Buenaventura Seccional Cali Y quien me acompaña acá la profe Jacqueline Zuluaga de la Pastoral Universitaria de la Vicerrectoría para la Evangelización de las Culturas Bueno profe, ya que nos hemos presentado rompamos un poco el hielo Bien sabemos que el año pasado manejaron un tema para las novenas Este tema tenía como eje central la visita del Papa Cuéntenos más o menos qué fue lo que realizaron, cómo lo realizaron, cómo lo llevaron a cabo Así es Fray Rafael, el año pasado, 2017, nos visitó el Papa a nuestra Colombia Cada una de esas visitas a las distintas ciudades arrojó una liturgia de la palabra Cada una de esas liturgias de la palabra fue entregada a cada uno de los equipos de la novena Estos equipos de la novena visitó a su vez una fundación para hacer viva esa palabra del Papa Francisco, esa invitación Asimismo les invitamos a todos ustedes para que vuelvan a sus fundaciones, ellos esperan por ustedes No se trata de solamente visitarlos en diciembre del 2017, sino visitarlos de nuevo Rafael Bueno profe, pero estas visitas, cómo las podríamos llevar a cabo, tendríamos que tener un tema Y el tema sería, les propongo, la exhortación apostólica del Papa Francisco que habla sobre la santidad en el tiempo actual Y quiero resaltar, aquí tengo el celular, resaltar apenas una pequeña palabrita del Papa Francisco Para todos nosotros, no solo religiosos, sino ustedes también comprometidos con la iglesia y con la labor social Ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje de Jesús que Dios quiere decir al mundo con tu vida Déjate transformar, déjate renovar por el Espíritu, para que eso sea posible y así tu preciosa misión no se malogrará Estas son unas de las pequeñas acápitas que podemos encontrar en esta exhortación apostólica Entonces profe, la invitación es que no solo nos quedemos con la labor de la novena de Navidad Sino que podamos cumplir esta labor a mitad de año, ¿cierto profe? Así es, la invitación es para que todos nos unamos a visitar a nuestras fundaciones de nuevo como equipo Busquen a sus equipos de la novena y visiten esas fundaciones que visitaron a su vez en diciembre del año pasado Nosotros estaremos muy pendientes de cada uno de ustedes, de lo que requieran para estas visitas Entonces podríamos facilitar a los grupos que salen a esta misión Facilitarles conseguir esta exhortación apostólica para que indaguen un poco sobre el tema que estamos proponiendo, ¿no profe? Claro que sí, recuerda que tanto tú como nosotros hacemos parte de esta iglesia Y estamos invitados a servir a los demás Muchas gracias por tu atención, paz y bien Gracias por ver el video